No hay mejor acompañante para una rica mazamorra morada que un arrocito con leche. Vamos a estar utilizando una taza de arroz, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, 6 tazas de agua, canela en polvo para espolvorear al final, acá tengo un palito de canela bastante grandecito, 8 clavos de olor, un poco de la cascara de limón o naranja si deseas y también coco rallado. Tenemos una olla lo suficientemente amplia, vamos a agregar el arroz lavado, vamos a agregarle las 6 tazas de agua, vamos a agregarle la canela, este es grande, puede ser 2 pedazos, los clavitos de olor, la cáscara de limón o naranja, bueno, ahí se va. Vamos a esperar que hierva y vamos a dejar cocinar hasta que el agua se evapore. Ahora que está hirviendo, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinado hasta que el agua se seque. se seque. Han pasado 14 minutos antes que empiece a quemarse acá abajo. Vamos a retirarle la cáscara de limón, los clavos de olor y la canela. El arroz ya está cocido, bien suave. Ya retiramos, voy a agregarle aquí, como está bien caliente, un poquito de pasas. Vamos a agregarle la leche evaporada. Vamos a agregarle un poco de coco rallado. Y ahora solo queda endulzar. La leche condensada. Vamos a probar que tal está de dulce. Si quieren hacer más cantidad, cuando la familia es más grande, pueden hacer el doble de la receta. Aquí saldrán como para unas 10 personas en los pirex. Vamos a ver que tal está de dulce. ¡Wow! Con un poquito más de media lata creo que es suficiente. Vamos a agregarle aquí, un poquito de esencia de vainilla. Como verán, es un postre muy delicioso, muy fácil de hacer. Bueno, al servir solamente se les probaré a su canelita molida. Y listo. Si te gusta más sueltecito, agregarle un poquito más de leche. Pero ahí yo creo que está bien. Lo importante es que el arroz esté ya bien, como casi reventándose, antes de agregarle la leche, la leche condensada y el coco. Bueno. Y listo. Gracias por ver el video.